Se puc pata de videos a su gut dominiqueo, usted que está viviendo en la República Dominicana, no te siente miedo, sabemos, los dominicanos son un bruto, cuánto un haitiano, cuánto un haitiano tiene un conflito con un dominicano, sabe que hace los dominicanos, se metieron en la casa de todos los haitianos del barrio, se metieron en la casa de todos los haitianos del sector, a robar todo lo que tienen en la casa, así son los dominicanos, así son, cuando un haitiano tiene un problema con un dominicano, cualquier conflicto que sea, se ve todos los grupos de dominicanos andando con machete a matar a los haitianos, ¿De qué estamos hablando Abinadel? ¿De qué estamos hablando Abinadel? ¿Tu país tiene problemas? ¿Tu país tiene problemas? ¿Tu país tiene delincuentes? ¿Tu país tiene muchas cosas malas Abinadel? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando Abinadel? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hablando de la gran Haití, Haití que fue salvar a ustedes de la escravitud.